Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren todos muy, pero muy bien. Que estén disfrutando de sus vacaciones, que estén disfrutando con sus pequeños, con sus familias, con su mascota, en fin. El tema de hoy día es muy, pero muy interesante. De hecho, me han estado pidiendo en los comentarios que haga un video referente a este tema. Y también clientas que tengo que también me han consultado lo mismo. Bienvenidos a mi canal Chitas Suculentas. Mi nombre es Jessica y hoy, como les dije, les voy a hablar un tema muy importante. ¿Y cuál es? ¿Por qué nos cuesta tanto combatir la famosa y molesta cochinilla algodonosa? Y también los pulgones. Les voy a decir varias causas por qué cuesta tanto. Una de ellas es que las plantitas se estresan cuando llegan en el tiempo de otoño-invierno y, al igual manera, ellas se estresan cuando llega verano. Hay un cambio de estación, lo cual ellas se incomodan por adaptarse a las nuevas temperaturas y sufren un estrés, por lo cual son más susceptibles a que la cochinilla algodonosa las ataque. Pero cuando más cuesta, chicas y chicos, combatir esta molesta plaga es en verano. ¿Y por qué les digo que en verano? Porque en el invierno, al menos mi experiencia se me ha hecho mucho más fácil, porque no tenemos un insecto que es muy molesto y por causa de ese insecto es que en periodo de verano nos cuesta tanto combatirlas. Y en invierno este insecto no se encuentra, porque se encuentra invernando, ya que trabajó todo el verano para guardar alimentos, para prohederse para todo el invierno. Y ustedes más o menos deben estar entendiendo a qué insecto me refiero. No crean que ustedes están haciendo algo mal, no crean que no les están echando el tratamiento adecuado para sus suculentas, para sus plantitas. Si no más es este molesto bichito que es un poco oportuno, no, inoportuno, no oportuno, y se alimenta del popó que hace la cochinilla algodonosa. Y como se alimenta del popó que hace la cochinilla, él se va a otras plantitas que están sanas y va pegando toda esta plaga por todas nuestras plantitas, al igual que también lo hace con el pulgón. Ya muchos deben saber a qué insecto me refiero. La famosa hormiga. Como en verano tenemos plagas de hormigas, créanme que ellas, pero ayudan, ayudan tremendamente a que esta plaga se esparza por todas nuestras plantas. Y yo me di cuenta observando las mías. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que tenía tierra. Varios suculentas me pillé en rosetas, ya sean Echeveria, o ya sean Grastoverias, o Grastopétalus, también las Echeverias Agaboides, las Crestadas, que son chiquitas. Me daba cuenta que tenían mucha tierra arriba. Yo decía, ¿por qué tienen tierra? Las limpiaba y al otro día volvían a amanecer con tierra. Y ahí me pongo a observar muy de cerca. No sé si ustedes lo pueden ver. Sí, ahí están moviéndose las hormigas. Y me di cuenta que todas las plantitas, todas mis Echeverias, mis suculentas que tenían hormigas y esa tierra, tenían también la cochinilla algodonosa. Y ahí es donde yo me hacía la pregunta y también me la respondía yo misma diciendo, con razón me ha costado tanto este año combatir la famosa y molesta cochinilla algodonosa. Y es por causa de las hormigas. Ellas también transportan los pulgones, sobre todo los que no tienen alas, porque existe la variedad de pulgones que tienen alas y las que no. Ellas también se alimentan de lo pegajoso que dejan los pulgones en las hojas y transportan estos que no tienen alas en su espalda a otras plantas, a otros rosales. Y también nos cuesta en algunas oportunidades combatir esta plaga. Así que dos temas muy importantes el día de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto combatir la molesta cochinilla algodonosa y también el pulgón? Decirles que yo a ellas las limpio con el famoso jabón potásico, que este lo compré por Mercado Libre, que se los mostré en un video que hice hace unos meses atrás, el año pasado. Combate la araña roja, los trip, la mosca blanca, la cochinilla algodonosa, en fin. Y también es un muy buen fertilizante para ayudar a que la plantita esté más firme, más resistente, para que no vaya a decaer, sino se vaya a enfermar, que tenga más fuerza para combatir estas molestas plagas. Este producto se echa cuando ya está anocheciendo, porque ya sea el alcohol que quieran utilizar para limpiar sus plantitas, ya sea cualquier otro fungicida natural, todos se tienen que echar cuando no hay sol para que no se quemen sus plantas. Entonces, yo este producto lo aplico cuando está anocheciendo, exceptuando el día de hoy, que hay sol, pero estoy dentro de la casa, entonces aquí está en sombra y está fresquito, que voy a poder aplicarlo para que ustedes lo vean. Y este producto se aplica 5 cc en un litro de agua. Yo aquí, en este rociador, apliqué media tapita del producto para rociar la hecheveria, para que ustedes vean cómo les voy a ir sacando las hormigas, la cochinilla algodonosa igual, y cómo también voy a echarle en el sustrato. Y esto lo tenemos que repetir más o menos día por medio, cada dos días, dos veces a la semana, según la necesidad. Ustedes tienen que ahí poner harta atención, harto ojo con observar sus plantitas y ver si todavía la plaga está o si está la hormiga. Y según lo que sea necesario, según la frecuencia, lo pueden hacer. Como este producto igual no es dañino para la plantita, lo pueden utilizar bien seguido. No así como con el alcohol. El alcohol hay que hacerlo una vez a la semana y también tener mucho cuidado porque el alcohol a algunas variedades de plantitas igual las quema. Aunque ustedes la apliquen al anochecer, igual hay algunas plagas, por ejemplo, como los genium y algunos tipos de hecheverias que no resisten el alcohol. Aunque esté diluido, las quema igual. Y se los digo por experiencia porque lo he hecho, he visto tutoriales, también he echado ajo con agua y hay plantitas que no, que se resienten. Pero con el que mejor me ha ido es con el jabón potásico, que no les ha quemado, no les ha hecho absolutamente nada malo. Yo voy a limpiar la plantita con este pincel. Le voy a sacar la tierra que ustedes ven que tiene ahí. Le vamos sacando toda la tierrita con el pincel. Esas hojitas también se las vamos a sacar, las que estén secas. Estas pinzas son sumamente prácticas para poder sacar las hojitas que están bien adentro de la rosetita para no dañarla con los dedos. Para no quebrar algunas hojitas que estén sanas, estas pinzas son, pero muy, muy prácticas. Entonces así, miren como salen las hormigas chicas y chicos, pero están ahí vueltas locas porque ya saben lo que les toca. Y están tratando de arrancar. Y ahí sería, ya saqué las hojitas dañadas. Ahora voy a limpiar. Bueno, a ver si me puedo acercar un poquito más para que lo aprecien. Aquí algunas echeverias que ustedes traten al pasarle el pincel, si es que a ustedes les está pasando lo mismo y vean tierra en su plantita, ustedes van a decir, pero se les va a salir la bruina. Créanme que no queda de otra que hacerlo para poder combatir la plaga, porque o si no nos va a terminar de dañar la roseta y no se nos va a terminar muriendo. Se va a debilitar mucho, así que yo prefiero sacar esto, aunque se les salga un poquito la prulina como les dije, sacarle toda la tierra para poder echar el jabón potásico. Y de la rosetita chiquitita, miren, también tiene ahí mucha tierra. Y no basta solamente con echar el jabón potásico, también les voy a decir que tienen que echar en sus mesones, porque aquí tenemos que combatir también a la molesta hormiga, que está sirviendo de secuaz para dañar también a nuestras plantas. Si no combatimos ambas plagas, no vamos a terminar con esto nunca. Va a ser un completo dolor de cabeza, constante dolor de cabeza. Entonces, ahí ya ha quedado bastante limpia y yo ahora voy a empezar a aplicar el jabón potásico. Lo echamos por toda la roseta, por entre medio de todas las hojitas. Y lo bueno es que este producto va a actuar toda la noche. Va a estar ahí protegiendo la plantita toda la noche. Y para eliminar también la plaga. Y en el sustrato igual. También aplíquenle en el sustrato para que también ayude a nutrir la plantita y cualquier bicho que haya en el sustrato también lo va a combatir. Y cuando ustedes, al aplicarlo así con rociador, vean que entre medio de alguna hojita, igual queda la cochinilla. Para eso también nos sirve el pincel. Para llegar a ese lugar donde el spray, en este caso, el rociador, ha echado el producto, pero se ve igual que el cochinillo algodonosa ahí. Entonces ustedes con el pincel también la retiran. Van pasando por todas las hojitas y lo van retirando. Y después que hagan este proceso de limpiar todas las hojitas, como les dije, vuelven a rociar con el jabón potásico. Y acá en el tallito se le ve un poquito. Al llegar abajo, también voy a pasar el pincel para extraerla. Y así nuevamente volvemos a aplicar el jabón potásico. Este jabón potásico igual le sale bastante a cuenta porque yo lo cumplí ya hace bastante tiempo, más de ocho meses, y rinde bastante. Imagínense que son 5 cc en un litro de agua, lo cual nosotras podemos proteger nuestras plantitas, fertilizarlas también en la parte bolear, en la parte de las hojas. y rinde bastante, cunde mucho. Así que a mí me costó más o menos entre 17 o 18 mil pesos, pero créanme que ha sido muy práctico y como les dije, les rinde cualquier cantidad. Si ustedes lo sacan en peso a la semana cuando están invirtiendo, y créanme que es la nada misma. Entonces, ahí ya quedó mi plantita liberada de las hormigas, estilándose con este jabón, pero no le pasa nada. Créanme que también agarra muy lindo color la roseta, porque como las nutre, les sirve como les dije, fertilizante igual, no les pasa nada. Y ahí tenemos que estar nosotras pendientes en unos días más, en dos días más o al día siguiente, para ver que no ha llegado la hormiga. Pero lo importante igual es que a sus mesones, donde ustedes estén cultivando sus plantas, le echen algún fungicida para hormigas. Yo de hecho compré uno en la feria, uno muy económico y me ha servido bastante. Y con ese, ahora que ya baje el sol, voy a tener que volver a rociar mis mesones, porque no lo había hecho ya hace más de una semana, y volvieron a llegar las hormigas. Entonces, rociándole este producto, quedan protegidos igual los mesones, y así también mis plantitas. Porque si no, como les digo, sería un cuento de nunca acabar, porque estamos nosotros protegiendo nuestras plantitas con algún fungicida, algún producto natural. Pero si no nos preocupamos de combatir las hormigas, van a estar siempre. A mí, este año se contagiaron los Aenium, los Serpinvibum. Vieran cuánto han sufrido por el ataque de las cochinillas, por tener ellos sus hojitas tan juntas, pero la gran culpable es la hormiga. Y me di cuenta de eso, y yo dije, les tengo que hacer un video para ellos, para que se den cuenta, porque muchos de ustedes pueden pensar que están fallando en algo, y no es así. Es porque la estación es complicada, en el verano está esta molesta plaga de las hormigas, y por más que nosotros tratemos de auxiliar nuestra plantita, si no combatimos las hormigas, va a ser un trabajo no completo. Tenemos que atacar por ambos lados, y créanme que les irá súper bien. Yo ahora voy a ir a buscar ese producto que les dije, y que también les va a servir para otro tipo de insectos, otros tipos de plagas, y es muy económico. A lo mejor en las localidades donde ustedes viven, pueden encontrar una marca similar, pero este me costó algo como de 2.000 pesos, súper económico, y me ha ido bien también, con el tema de las arañas, con el tema de las hormigas, de hecho mató hasta una tarántula, que yo quedé sorprendida cuando llego un día al mesón, y veo una tarántula muerta, así que el producto es súper bueno. Bajan todas sus plantitas de los mesones, aplican este producto, que se ventile más o menos una hora, y de ahí recién colocan sus plantitas. Lo voy a ir a buscar y vuelvo. Ya, chicas y chicos, este es el producto que yo compré, como les dije, en la feria, me salió sumamente económico, y les cuento qué bichos molestos elimina. Elimina las garrapatas, elimina las pulgas, las baratas, la araña de rincón, los chinches, las vinchucas, y las hormigas. Miren ahí. Entonces es muy bueno. Si no, busquen uno que sea similar, para que les vaya bien, en el tema de todos estos molestos bichos, y para que su suculenta, su plantita que ustedes cultivan con mucho amor, no se vean tan afectadas, y no las vayan a perder. Espero la información les haya gustado, si necesitan otro video, escríbanme en los comentarios, más adelante se viene también como combatir las molestas también tijeretas, y así vamos a ir hablando de muchos temas importantes a través de mi canal, tijeretas suculenta. Acuérdense que mis videos están hechos con mucho cariño, hablo a través de mi experiencia, no soy experta para nada en el tema, pero por cualquier conocimiento, cualquier observación nueva que yo vea en mi jardín, se la quiero transmitir a ustedes, para que puedan defender sus plantitas. Me despido con un beso lleno de cariño para cada uno de ustedes. cuídense y nos veremos en otra oportunidad, así Dios lo permite. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.